Amigos de Ritmovisión, seguimos conociendo el hermoso lugar llamado Alfajayucan y vamos a platicar con la señora. Señora, ¿cómo se llama? Yolanda Cervantes. Señora Yolanda, ¿qué está tejiendo ahorita? Un zapatito para el niño Dios. Ah, para el día de la calendaria, pero falta mucho. Bueno, pero empezamos. Bueno, porque déjame decirles que apenas vamos para Navidad y platíquenos, ¿todo esto usted lo tejió? Sí. No me diga, ¿cómo cuánto tiempo te van a tejer? No sé, por ejemplo, es que está grandísimo. Es así un buen tiempo, como tres o cuatro meses. ¡Wow! Y cuesta alrededor de 40 dólares. Uy, y tiene ropa para toda la familia, ¿verdad? Sí, para niñitos, para niñas, niños, niño Dios. Hasta para los que son niños, pues niños Dios, ¿verdad? Ajá. ¿Quieren ver saludos a la gente que nos está viendo? Pues muchos saludos, muchos... nada más eso. Quédense aquí en Ritmo Visión. No se vayan.